Compañeros, tenemos que establecer algunas... Algunas reglas y... Ah, por fin. ¿Adivina qué, señorita genio? Debe haber una falla en tu algoritmo de prueba Porque Lili y yo, en definitiva, no somos compatibles. Oh, cielos. Esto es lo que los de la comunidad científica llamamos un UTSI. Todas combinaron en más el 90%, pero al parecer tú y Lili solo en un 17%. ¡Ajá! Entonces decido que todo esto lo vale tocar cero. ¡Nos cambiamos de nuevo! ¡Hacemos un gran equipo, Lana! ¡Gracias por dejarnos darte como peta! ¿Quién es el peso perfecto? Pues gracias a ti, ¿por qué me ayudas a decorar el techo? Tengo ases. Edwin tiene dos pares. Yo tengo casa llena y yo tengo cuatro iguales. Igual que los otros, ¿cierto? ¡Qué gracioso eres, señor Toccaol! ¡No! ¡Eso me gusta el nuevo! ¡Ponte la peta y yo! ¡Será mejor que a una Tegas, Toby! Bien, ahora llamemos al juez del desfile que perdió un cuatro. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso te era bueno! ¡Oh! ¡Lili! ¡Hola, Clay! ¡Hola, Lincoln! ¿Cómo les suena el cambio de habitaciones? No tan bien para mí. Terminé compartiendo con Lili. ¿Eh? ¡Eso no es gusto! Tienes que hacer que cambien de nuevo. ¿Qué va a hacer? Pero no van a ser muy felices ahora. No quiero arruinarlo. Así que lo haré por el equipo. Eres un gran hermano, Lincoln. Voy a prepararte las mejores crepas o sed del mundo. ¡Sí! ¿Qué va a pasar? ¡Ay, mamá! ¡No, mamá! ¡No te cambiamos en la dormida! Bueno, Clint y Lana lo hicieron. Nos mudamos de nuevo a nuestras habitaciones. Pero creí que las nuevas parejas funcionaban bien para todas. Así fue, hermano, pero... ...y pensamos que todos podríamos ser felices. En lugar de cambiar de habitaciones, podemos esforzarnos un poco por cambiar nuestra actitud. Gracias, chicas. Son las mejores. Ah, por cierto, Lincoln. No sé si retiré todos mis químicos de tu habitación. Aún no hago el inventario. Solo avísame si ves alguno, por favor. No sé si retiré todos mis químicos de tu habitaciones. No sé si retiré todos mis químicos de tu habitaciones. ¡Gracias!